No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca que domina mis santos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a querértelo ni cómo te fui adorando me siento morir mil veces cuando no te estoy amando de noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte que influencia tiene en tus labios que cuando me besas tiemblo y hacen que me sientas esclavo y amor del universo el sol de noche cuando me acuesto a Dios a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte para adorarte que influencia tiene en tus labios que cuando me besas tiemblo que hacen que me sientas esclavo y amo del universo el sol yo lo que todavía